Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3402 de hoy 16 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. El número ganador es el 6, 9, 5, 2. Repito, el número ganador es el 6, 9, 5, 2. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!